En el momento en que ustedes hoy están cumpliendo una meta, ¿verdad? Se han cumplido una meta que pensaron hace más de un año, empezaron a pensar cómo hoy podían recubrirse en este momento. Esta meta hoy la cumplieron y por esa meta, ustedes y yo por eso quiero de todos, se merecen un aplauso porque lo he logrado. ¿Van a recibir la siguiente? Sí. ¿Cuándo van a lograr esta meta? ¿Hoy? ¿Este año? ¿En tres años? En cinco, hagan el ejercicio mental y no se cueste no antes de pensar cuál va a ser el siguiente proyecto y el siguiente objetivo que se van a plantear y esa meta que se van a dibujar y persigan. Felicitaciones a todos, felicitaciones a los padres de familia y felicitaciones por estar acá y por lo haberme logrado. Ya saben que esta meta solo se da la excusa para perseguir la siguiente. Felicitaciones. Felicitaciones a todos, 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 felicitaciones a todos. CC por Antarctica Films Argentina